El 6 de julio de 2010 entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en la cual se establece expresamente que la protección de los datos personales es un derecho fundamental de la persona. La misma señala que el IFAI es el órgano encargado de garantizar el ejercicio de ese derecho. La ley otorgó un plazo de año y medio a partir de la entrada en vigor de la legislación para que las personas puedan ejercer cabalmente su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al manejo de sus datos personales. A partir de entonces y hasta la fecha, el IFAI ha venido desarrollando una serie de actividades y tareas que le permitan construir el andamiaje legal y procedimental. Se trabajó intensamente, junto con la Secretaría de Economía y con la participación activa del sector privado, en la elaboración del reglamento de la ley. Se llevó a cabo innumerables eventos sobre la materia y se impartieron decenas de cursos de capacitación para los sujetos regulados. En lo interno, se adecuó la estructura organizacional y sus procedimientos institucionales para hacer frente de manera eficaz a sus nuevas atribuciones y obligaciones legales. El IFAI responde así al compromiso adquirido con el país a fin de que a partir de este 6 de enero de 2012, todas las personas puedan gozar del derecho a la protección de sus datos personales.